La soledad nos mata. Qué lindo encontrar que alguien nos acompañe en la vida. Esta persona que nos acompaña parece una luz que nos alumbra nuestro camino. Ni por la confianza, ni por el consejo, ni que esa vida nos hace mover por el amor, por caridad, sentimos verdaderamente realizados y acompañados en la vida. Es algo muy importante para encontrar la tranquilidad, la esperanza, seguridad de nuestro camino. No sé si usted recuerda, antes de descubrir la electricidad, muchísimas personas dependían o confiaban, ¿no?, en una antorcha, una linterna o una lamparita de gas. Fíjese, hasta usamos esta lamparita de kerosene para movilizar, porque uno en la oscuridad tenía muchos miedos. Ahora, ¿cómo confiaba en esta antorcha o la lamparita, no? Porque alumbraba nuestro camino, nos daba seguridad y nos mostraba, ¿no?, lo que viene adelante nosotros, los obstáculos, barreras, y cómo pude evitar porque nos daba una visión con más claridad o más seguro para dar los pasos. Ahora, una persona que acompaña a nuestra vida, que tiene la misma función de ser antorcha, la lámpara, que ilumina nuestro camino, verdaderamente un apoyo moral, espiritual, para asegurar nuestra vida. Por eso, cuando alguien se ofrece con cariño, con amor, ¿no?, esa compañía, esa seguridad del camino, nunca rechace. Además, si nunca encuentra alguien para sentir ese apoyo, esa lámpara que ilumina, recuérdense siempre, Jesús es la luz que ilumina nuestro camino, esa antorcha más fuerte que ilumina y guía nuestro camino, para dar nuestra fuerza, esperanza, seguridad, y también, ¿no?, para superar todos los obstáculos que encuentra en nuestro camino. ¡Qué lindo!, ¿no? Siempre, aunque estén muchas personas que nos acompañan, siempre refugiando en Cristo, encontrar, ¿no?, esa luz que alumbra nuestro camino, porque es el mejor amigo, mejor lámpara, mejor luz, que tenemos que tener para encontrar la claridad de la vida. El buen pastor, Jesús resucitado, el amigo más grande de nosotros, entonces nos imita. Momentos oscuros, momentos débiles, desesperación, refugiando en él, encontrar la fuerza para seguir caminando la vida. Usted sabe bien, momento de oscuridad es algo muy común para todos. También, recuérdese, caminar en las celdas oscuras nos atemoriza, nos hace un poco, ¿no?, miedo a angustia, pero confiando en la luz de Cristo, seguimos nuestro camino para que podamos encontrar la esperanza, paz, la alegría, confianza de nosotros mismos y nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, dánoslo en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Amén.